Bienvenidos a la parte 6 de The Evil Within Nos caímos en esta mierda, seguimos a un tipo extraño y me quedé como que coño su madre que cabajo pasó Y estamos aquí en otro proceso de sangre Me gusta, no, no, de bola es que no me gusta, pero algo es algo Hay mucha munición, eso no me gusta ¿Qué hace esto? Ay, ¿por qué coño yo quiero que lancen tipos? A ver ¿Por aquí puedo entrar? Aja ¿Qué hay allá? ¿Es la misma mierda? No, no es la misma mierda ¿Y esto? ¿Qué coño es eso que estoy escuchando? A ver Pero... ¡Muévete! ¡Coño! ¡Muévete! Me cago en todo Me cago en todo Yo creo que esto lo voy a necesitar, no lo voy a desahumar ¿Y esto? ¿Y esto? Aja ¡Dinero, dinero! ¡Gelatina! ¿Sabes que me voy a equipar con esto No, 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 no! Tranquilo Me cago en todo A ver, pero por que vienen tantos coño? Uy, pero que es esto? No! ¡Ajuda! a ver esta, esta, esta si mueran coño oof oof ai fin ah tu tambien muerdes Esa gente está peluda No, pero me la voy a matar Eso es lo importante Ajá, vamos a ver ¿Puedo crear algo? No puedo crear nada Ajá No, no, no Tranquilo Gelatina, sí, por lo menos Ok, voy a ganar con la pistola Ah, ahí está, sí, ¿a dónde tengo que ir? Es que esta vaina es la de Me va a salir la niña esa de Coña madre, yo no sé, un monstruo ahí gigante No No, no ¿Qué fue eso? No, coño Esa mierda, puta niña de coña Madre de mujer, yo no sé, coño A ver, uh Munición, munición Quiero munición Me cago en todo, coño A ver, a ver Ah, ah No puedo No puedo Ah Uy Vamos No migues hacia atrás Hey, hey, hey ¿Cómo es esto? No No, no, no 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 Me cago en todo What is it with you? No No Muévete Ah, maldita sea Taro, tú te jodes Tú, tú, tú me haces algo aquí en el ascensor, que estoy segura Sí Está ahí Me cago en todo Muévete Está así, huevo Vamos Vamos Ah, maldita sea Sí, por los pelos, va a salir de nuevo, estoy segura De maldita sea Ay, no Coño No Eso es puyota, estoy seguro, dicemos que es puyota Jodete, 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 jodete ¿Qué? Está saliendo Me cago en todo, coño ¿Me modí? Está a mi hora, va a ser que yo también me hueva loco jajaja su madre ay que vaina a ver el próximo capítulo ok eso ya vamos a ver minutos grabando 10 ah capítulo 5 no le di y que hay por acá mentira que es esa tipa de nuevo coño por favor no ay no bueno no no me vas a hacer nada que desapareció huevon marico desapareció pero por qué aparecer así ¿dónde estás? hola hola mira la lia jajaja 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 es esa no lo sé jajaja si es esa marico desapareció huevon no me estes jajaja jajajaja jajajaja jajajajaja no no coño me cago en todo para ver que me tomo este ay no vamos a agarrar munición, no hay munición no me hagas que un nuevo huevón la cagaste aquí hay alguien solo que no lo veo pero miralo ahi ay no maldita sea ah bueno maldita me voy a poner con esto uy no hay nadie ok bueno hay algo hay algo ay un que escucho una puerta? es que suma a de ver Hola ¿Ajá, y aquí? Ay, no ¿Aquí hay algo? Ah, no, dice que yo no entro Ah, sí No ¿Pero qué coño es esto? Me voy a ver, loco No jodas ¿Es en serio? Ay, qué vaina No me jodas, huevón ¿En serio? Ah, yo pensé que nos quedábamos aquí Disfrutando Tú sabes Ah, estoy escuchando a personas Ah, pues mira que es Esto es el hospital ese, coño ¿Y aquí hay algo? Ey, muñequito, hay bebés ahí Me cago en todo A ver Tú, 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 tú Me dieron una botella Eso significa que hay tipos Ajudo O Me va a aparecer la mierda esa gigante Espero que sea lo primero No lo segundo Me cago en todo, coño Me cago en todo, coño Uy, casi, 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 casi ¡Vamos! 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 Ay, pero no se jodas Oño ¿Qué? ¿Qué mundo me estás dando? Mamá Joda, y fin Ahora veo ¿Cómo que no tengo, ah? Me tienes que estar jodiendo Ay, qué vaina Mentira, que hay otro aquí ¿Qué? Hola ¿Pero qué es eso que suena? Ay, no ¿Qué? Aquí hay algo, ahí hay algo No Ay, no Me cago en todo Pero si aquí está Ah, no, 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 no Maitita sea, aquí está Aquí está Ay Ay, la madre Tomamos esto Uy Oh, qué bien se siente Qué bien se siente No Ok, ya se pasó O sea, tengo que seguir bajando Eso aquí no puede ser Ah, no Ah, no, pero si no es un hueco Entonces tengo que ver la televisión como es la llamada Es la mía llamada Su madre con razón Sí, sí, sí es A ver, no puedo subir para acá Y esto Ah, tampoco Qué de pinga Hay alguien Vamos a ver que ahora menos mal que consigo balas, coño, porque si no, no jodan Ah, acceso a, acceso a, acceso a, del hospital, esta gestora, del empleado del hospital y tiene manchas de sangre de su antiguo propietario Este No pasa nada Pero cuando salga Ahí va a pasar algo Lo sé Porque siempre es así ¿Ves? Vamos a ver ¿Dónde está, coño? Uy Pero Déjame, coño Ah, no jodas su madre No tengo balas, coño Ahí no había, ¿no? No Era escopeta lo que había ahí Es que van a seguir viendo Hay que ir, estoy seguro que va a haber uno más Está bueno, no hay, entonces ¿No? No, creo que no Espero que no Las balas se me están acabando Margo, ¿y esto? Margo, ¿y esto? Ajá, o sea O sea, te tengo que seguir de nuevo Margo, tú me cagas margo ¿Sabías? Coño, hay fin Coño, hay fin Por lo menos son cinco Que tengo ahorita Vamos a apagar esto Oye, ¿por qué? Para la ambientación Tranquilo Coño, ya llevamos 23 minutos Hola Tipo con capucha ¿Estás ahí? Me cago en todo Va para esa aquí la tipa No Ahí está, mentira Este es el bicho con la capucha Yo sabía Pero no quiero entrar Coño Dime que no hay nadie Coño No Bueno, aquí no hay nadie Por lo menos A ver Bueno, la mierda ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Es como cualquier? ¡Flo! La cagué No, me imagino Hola La tipa está aquí No me hagas esto Coño Sí Sí La tipa está acá No, me imagino ¡Flo! La35 Ni No Ni Ni Miente a su propio hijo, carne de su carne, me mata, se ha ido a un lugar mejor, y poquito de mierda, será falso, será la verdad, no sé la verdad, le conozco, como si lo hubiera pavido, quiere castigarme otra vez, nunca le gusto que estuviésemos tan unidos, y cree que puede usarlo en mi contra, se cree que soy gilipollas, lauda no está muerta, lauda puta lauda de coño de tu madre, me cago en todo huevón, a ver, no tiene cerebro, no sé huevón, la de tres vainas, esta, creo que se la tengo que matar entonces, por lo que veo, y, uy, que, 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 que de pinga, no es tu madre huevón, que por lo menos sería la puerta, pero ya, a ver, si, 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 ya, 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 ya Perfecto. Hey, something keeps me from staying completely within. Ok. No me gusta. Pero, ¿qué coño? Es que es su madre. Ya no queda más. ¿Me estás viendo? Ayuda, no, ayuda, es en serio, no quiero. Tengo una bala, coño su madre, a ver. ¿Qué miedo vas a estar? Me quedo con este. Joder. No. ¿Qué es su madre? Bueno, primero con esto y después saco la bala así, si no puedo. ¡Joseph! Qué así! Gracias, Dios. für wishles que se atreve bien. No. 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 No, no. No, no. Y... mi cabeza se siente como... Como... ¿Lo escuchas? Necesitamos salir de aquí. ¿Puedes mover? Sí, yo... ¡Joseph! ¡No me gusta esa puta niña de coño madre! ¡No me veo! Tranquilo. Sí, sí, esto es todo. ¿Se vuelve? Creo que sí. Veo que no estoy seguro. Eh, eh, coño, ¿Se vuelve en serio? No sé. A ver. Creo que sí. Creo. Te veo. Te... Sí, 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 sí. Se vuelve. Tranquilo. Así que... ¡Chao! Y, tomájera acerca algo... Liar! ...el blueberry. Jóquí, queens,